¡Hola! ¡Qué calor! Ya nos vamos por ahí con toda la calor. Son las 4 de la tarde. Todavía no hemos comido y por los campos me lleva. Bueno, que para allá vamos. Ahora os digo dónde vamos. Os voy a enseñar la carretera que es muy ancha y hay mucha... Madre mía, si es que no cabe ni un coche. Bueno, ahora... ¡Vamos a morir! Ya hemos salido del suicidio. Mira que agua tiene el río. Está más seco que el chiste en amor. Bueno, pues seguimos por aquí. Hahahaha Buenas. ¡Ay! ¡Qué calor! Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí. Ya hemos vuelto. Andando en plano. Sí. Sobre todo porque el pueblo en el que estamos tiene una fama. Porque el pueblo... ¡Qué te cae por cojones! Sí, el refrán dice que si no te caes a la entrada, te caes a la salida. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hoy estamos en Almogía. Y ahí... ¿Qué te cae por cojones? 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 Ahora os cuento qué es lo que tenemos ahí detrás. Pero es que hemos visto una curiosidad que nos ha llamado la atención mucho. ¿Verdad? Que no funciona una costa, pues las reutiliztas. Las reutilizamos. Y hemos... una cabina de teléfono en esto con muchas plantas macetas eso sí que es reutilizar y decía antes de enseñaros la cabina de que lo que teníamos ahí detrás es la parroquia de nuestra señora de la encarnación que es la iglesia de aquí de almohía y ahora vamos andando por una cuesta menos pronunciada hacia la plaza del ayuntamiento que está cerquita por el mapa me parecía que era mucho más lejos todos he visto unos chaletes sobre todo la carretera que no es una carretera muy muy buena la verdad vamos a enseñar ahora mismo el ayuntamiento tanto no 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 You're the one I've been looking for And I know you're the one for me So baby I'm reaching now For your love If you really believe Bueno, por el final hemos encontrado Otra capilla más La capillita esta del Santo Cristo Que ponía ahí que era del siglo XIX Que formaba parte de las estaciones del diacruz Así que nada Que estamos otra vez aquí en la plaza del ayuntamiento Y ahora vamos a intentar subir otra vez para arriba Para buscar la torre de la vela Los targos sonríos Qué guapo y qué tipo tengo Y que hable el historiador Pues eso, que vamos cuesta para arriba ahora A ver si no está muy lejos la... Acabando de abrir la iglesia Por cierto Qué detalle Qué detalle Que han abierto una iglesia Que estoy llamando A una invitada especial Pero no me lo corte Si la logro contactar pues... Hablaremos con ella Hablaremos con ella No me lo corte No me lo corte No me lo corte No me lo corte No me 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 corte Pues ya hemos entrado en la iglesia Y resulta que la iglesia estaba cerrada Pero una señora que había en la puerta Pues nos la ha abierto Y hemos podido grabar un poquito No sé si se verá bien o no las imágenes Porque estaban las luces de la iglesia apagadas Pero bueno, lo hemos intentado, lo hemos conseguido Y aquí estamos en una Una de las suestecitas Sí Una cuestecita De aquí, de Almojía ¿Por qué se llama Cuesta? Porque Cuesta Así que vamos subiendo Una cuesta distinta Ha subido a la Torre de la Vela Que esperemos que no esté muy alto Ha dicho esta mujer que ya es toda esta calle Para arriba Ha dicho toda esta calle recto, recto, recto Y ha dicho tres veces para arriba Ha dicho muchas veces recto Y muchas veces para arriba Pero bueno ¿Sabes cuántos kilos pierdo este verano? Bueno pues empezamos a subir Cuesta en Almojía ¡Suscríbete al canal! Ahora pues estamos en el punto más alto de Almojía Bónicamente a los 7 de esto Que es en la Torre de la Vela Que es lo que queda del antiguo castillo De aquí de Almojía Pero esto es lo que queda Una buena vez Y ya está Hemos subido a lo más alto Hemos reventado Que es eso que ya estamos aquí Hemos subido Y ahora pues tocar A bajar Seguimos bajando por aquí Por las calles de Almojía Y la verdad que me está sorprendiendo Porque tiene unas callecitas muy bonitas Llena de macetas Muchachitas Muy empinadas Sobre todo la que viene ahí ahora Madre mía Os la vamos a enseñar Para que veáis Lo empinada que es Bueno pues misteriosamente y mágicamente Hemos aparecido en la parte baja del pueblo Donde hemos empezado nuestra andadura aquí en Almojía Así que ahora os vamos a enseñar otra vez Os vamos a enseñar la capilla del Santo Cristo Y el homenaje al fiestero ¡Suscríbete al canal! No nos podemos ir de Almojía sin grabar una calle Que hemos descubierto antes nada más entrar Y ahora la vamos a enseñar Y esta es la calle que queríamos enseñar Porque esta es la calle Es la calle Almojía 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 Bueno pues ya hemos salido del pueblo Vamos ahora para Al Miradón Para mirar el pueblo de Leo Ahora nos vemos en el Miradón Bueno pues hoy se nos escucha bien Porque estamos debajo del techadillo del kiosco que hay aquí En el Miradón Y de ahí al fondo como veis Tenemos Almojía a lo lejos Y por ahí arriba Ahora mismo no lo veo Pero tiene que estar la Torre de la Vela Que es donde hemos subido andando Arte Así que nada Que ya nos despedimos del vídeo de hoy Desde aquí Desde este Miradón Esperamos que os haya gustado Y que ya sabéis Que suscribiros al canal Darle a me gusta al vídeo Compartir con todos los amigos Con todo el mundo Que lo veáis Que lo veáis Que... Si el vídeo hasta aquí es que lo habéis visto Bueno lo veáis Que lo veáis otra vez Que veáis todos nuestros vídeos Y hasta que le dais a me gusta Y os suscribáis a nuestro canal Así que nada Que nos vemos ya en el próximo vídeo La semana que viene Adiós Chao Chao Miren los chaletes Son muy baratos Pero por qué están tan baratos Porque están muy lejos Bye ¡Gracias!